hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a continuar con crea en este episodio vamos a seguir investigando el vasto universo de crea con mi querido amigo gato buena 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 pero usemos el portal we, no creí? ah pero no tengo cristales, si lo queda de allá yo voy a sacar un par de cristales que hay acá a ver si me alcanza ahí arriba hay más cristales así que espérame ya y voy ahora y voy ahora que hueón más tonto bueno apreté en un agua que no, que nada que ver déjame sacar cristales, estoy con poquísimos cristales si los puedo sacar todos, mejor eh, ya, a ver veamos a un lugar muy lejos, ya, vamos vamos, 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 vamos vamo, vamo, vamo vámonos vámonos la pico con la oveja pajarillo si encontramos material hay que sacarlo hermano porque últimamente, ¿qué pasa hijo? mira que él se despertó y que está aquí conmigo si es mi querido huroncito y bebé mi querido huroncito y bebé ¿qué es tu cagado huron? no mi querido huroncito bebé ¿qué tiene sueño? mmm huronjulio feo oye bebé bebé bebito tiene mucho sueño mi huroncito bebé voy a matarte huronjulio jajajaja tiene mucho sueño el huroncito bebé mi huroncito bebé se despertó recién después de dormir como 5 horas, bueno oye, o más dale, más flojo de video, eh si, más flojo de video y la que sea más de video, bueno, las voy a culiar, bueno los goones duermen como 10 horas al día y el resto como 3 ahí recién son activos como 3 horas al día portal, 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 portal ¿te gama o no? si bueno, voy a esperarte que entres porque tú estás muy laggeado parece oh, cualquier aire en aquel ¿estáis volando? si hay que ver hay que ver que me atacan y tengo miedo de que pepaten tengo miedo oye, ¿por qué estás moviendo? no sé, te estáis como moviendo por un besito bebé por un besito bebé por un besito bebé chepar no te puedes mover, güey n'estás como pegado en el aire estás como pegado en el aire ahí está estaba volando, güey ¿pudiste a meterte? si ayúdame porque me van a matar Si no Entonces Nos falta solamente una ¿Qué imaginamos? No sé Hay que ver Ayúdame Me queda Uh Me voy a matar Un cofre ecuático A ver Voy para allá ¿En serio? Bueno Salió una varita Salió una varita mágica A ver Veamos ¿Qué cofre ecuático? A ver ¿Qué cofre? Ni un cofre Mentiroso Eres un maldito mentiroso ¿Cuánto pega tu Cachastebáculo es bueno Luego el 7 Pega 27 Cualidad 95 El tuyo 27 27 De igualidad 83 ¿Te pasó este? Pues este es mejor Ah no Este es mejor Tiene 83 De igualidad Este tiene 95 Inteligencia 3 El rey Ah ya Respiro Si puede ser mejor Es bueno Es mejor que el 3 Definitivamente ¿Vamos? Goku Power Rangers Goku Power Rangers No hay nada Aún arriba hay iron Si fíjate Ahí abajo también hay iron Mira Fíjate Y abajo también hay Es que estoy picando Más rápido Ahora Si bueno O sea Por lo menos Por lo de skill Que le di Debería picar Más rápido Supuestamente Debería Supuestamente No sé O a lo mejor Estoy equivocado Espero que no Bueno Acá hay mucho iron Ahí arriba También hay mucho Sí Vamos a ver A ver Nos va a servir Muchísimo Nos va a servir Muchísimo Muchísimo Entonces Vamos a ver Si me muestra Mira todo el cobre Que hay acá No es tanto Pero igual es Harto ¿Lo viste? Qué pobre Sí La cagó Hijo de la verga ¿Qué te pasa? Hijo de la verga Todo el cobre Si no caigas Para abajo Hijo de la verga No No Si no voy a caer Para arriba ¿Puedes caer Para arriba A lo mejor Me estoy caando Para arriba Quédate Sí Yo estoy caando Para arriba Y ahí rompo Una guardia ¿Viste? Lo rompí Ah buena Bueno Conocimiento es poder Conocimiento es poder Soy tan pro Que puedo caer Para arriba Yo creo que soñar Es poder Bueno ¿O no? Ah Aún puedo decir Si soñáis en algo Y te Seguís tu sueño Bueno A lo mejor Llegáis a tener ese sueño O ¿Te va a pasar Un Un Deja vu Sí Sí me va a pasar Varias veces Igual Es que es más loco Que la queriste Que pensáis Que es una guaya Que ya hay hecho Sí me va a pasar Sí Y no la hay hecho Después En un tiempo Ve que Que esa guaya Que soñaste La estáis haciendo ahora Sí Uno es muy noob Ah soy malo Muy noob Muy noob Demasiado noob Go go Power Ranger ¿Cacho Dejaste peladitas Ahora Te tengo agachado Es que mira Es que ¿Has visto El Power Ranger Esa guaya Cachete guay Puedo romper Muchas guay a la vez Mira 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 No sé Cachete Mira ¿Qué pasa? Cachete ¿Cuántos cuadros Lo rompo no? Sí ¿Y cómo hago eso? Ah mira Mantén presionado Mira Mantén presionado El botón Y mueve Mueves al costado El mouse Mientras que acabáis ¿Puedo hacerlo? No ¿Y por qué yo puedo hacerlo? Ah porque yo leí seguramente el talento Mira Yo puedo O sea Puedo romper De muchos cuadrados A la vez ¿Te diste cuenta? Yo te voy a ir para acá Mira 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 Cachete Bajemos Bajemos Go go Power Ranger Y abajo Y más Cachete Ven para acá abajo ¿Cómo que el simio? Más respeto Mono Insulta de los monos Pobre malo Yo te voy a acusar Con la asociación de monos Que la raja Romper así Puedes romper demasiado A la vez Y te hace más fácil La vida Pobre malo En el lugar de acá De la copia Venden tortas gratis O sea Venden tortas gratis Está buena esa Torta gratis Vamos a comprar tortas gratis Que soy humano Vamos a comprar tortas gratis Tortas gratis No sé Que eres un maestro Puchamón Güera Yo pensé Que yo era un maestro Puchamón Estoy evolucionando Venden Vente para acá Estoy puro Güera Estoy sacando Cualquier Milderol Maestro Puchamón Uh Saqué una Silvercade Ven Que chucha Estoy esperando Que lluevan Vacas No Ahora Estoy grosso Ahora puedo picar De 500 A la vez Superé el límite De la tierra Es que puedo Mira Mira Cáchate O sea Mira Por ejemplo Me pongo acá así Y cacha Ya te necesito Venga Venga Ven para acá Te voy a bañar Siempre te bañaré Amigo amigo Como tú Lo has hecho conmigo Cáchate para allá Ya pica solo Vos decís que avanzo más rápido solo Sí Dale a la habilidad A lo mejor tú también puedes hacerlo Güer Pero cuál es Es que mira En donde dice Talentos En Gather Sí Dale ponte a Tool Prophecy Y a Tool Speed Boost Yo lo tengo en nivel 3 El Tool Prophecy Y el Precision Lo tengo en 1 Me falta más Me falta ni algo Pica entonces Tienes que picar Salud Tienes que picar Para poder mejorar Si no No voy a poder mejorar Me está oliendo en las patas Este güero Vamos hacia abajo No quiero hacerte bullying Hacia arriba es muy poco Oh mira Ahí hay mucho Anda ladrillo Anda ladrillo Si me di cuenta Que acá había más Pero esta güera la aprendí recién Sí Actualicé mis skills Y pude hacerlo Antes no podía Así obviamente Es mucho más fácil Poco Van a hacer las 6 Ah Van a hacer las 6 Ah van a venir A buscar A buscar Pero ya falta Ya chicos Estamos listos Con el episodio De hoy Espero que les haya gustado Ya se dieron cuenta Que ahora soy más pro Que el Sebastián O sea Es que el gato Así que Tiene que hacer Una pleitesía Así que Ya saben Suscríbanse al canal Déjenos likes Y comenten Siempre hay gente Que comenta negativamente Uh Hay gente Que comenta negativamente Porque Bueno Porque hay gente Siempre que va a comentar negativo Pero Uno no tiene que rendirse Por eso Uno tiene que seguir adelante Y Aunque no me vea tanta gente No importa Los que me vean Son bienvenidos Y hay que ser un maestro Puchamón Nadie me quiere Maestro Puchamón Maestro Puchamón Bueno Me voy a picar No Ya estamos con el tiempo Chicos Ya tengo que cortar El video Porque si no Se va a hacer Muy largo Y después Ustedes me van a decir Ya ¿Por qué haces Víos tan largos Y eres un maestro Puchamón ¿Tú decís? No ¿Sabes quién lo dice? ¿Quién lo dice? La noche Me hace llorar Me hace llorar Ahora ya conmigo Vamos a tener Mucho material Así que eso chicos Los dejo Cuídense